Hermanos, nos hemos congregado hoy con como pueblo de Dios en el Día del Señor para escuchar la Palabra y participar en la Eucaristía. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales y espirituales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Ahora iniciamos esta celebración y de pie recibimos a Fray Luis Olmo Orange de la Parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Descansa mi alma en el Señor porque Él es mi esperanza, es mi roca y salvación. No vacilaré. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Que Dios tiene mi salvación y con Él está mi gloria. Es mi roca y salvación. Es mi roca siempre firme, es mi refugio. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Pueblo confía siempre en Él. Ven en sus corazones. Él será nuestro refugio. Viva siempre en Él. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, que nos sintonizan este domingo. Día, domingo 26 del tiempo ordinario para celebrar nuestra misa dominical. Agradecemos sobre todo al Canal 13 de Tele Oro, Canal de la Familia, y a Telemundo, que nos dan la oportunidad para que toda la teleaudiencia pueda participar en esta misa dominical. Hoy también, por audio, pueden escuchar esta celebración en Radio Paz, AM 81, en las emisoras a las 10 y a las 8 de la mañana. También en la emisora Romance 92.1, HD3 en el oeste, emisora Antillas a las 11 y 30 en el sur, Radio Oro. Y, por supuesto, también en YouTube la pueden escuchar y ver. Así que, bienvenidos a todos ustedes y estamos ya dispuestos a comenzar nuestra celebración. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque no hay pecados contra mí. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Tú eres el podero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasanos por el amado. Vamos. Amén. Amén. Lectura del profeta Amos. Así dice el Señor Todopoderoso. Hay de los que se fían de Sion y confían en el monte de Samaría Se acuestan en lechos de marfil Arrellenados en divanes Comen carneros del rebaño y terneras del establo Canturrean al son del arpa Inventan, como David, instrumentos musicales Beben vino en copas Se ungen con perfumes exquisitos Y no les duele del desastre de José Pues encabezarán la cuerda de cautivos Y se acabará la orgía de los disolutos Palabra de Dios Alaba al alma mía al Señor Alaba al alma mía al Señor Aleluya Él mantiene su fidelidad perpetuamente Él hace justicia a los oprimidos Él da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huélfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba al alma mía al Señor Alaba al alma mía al Señor San Pablo expone en la segunda lectura Las virtudes que debe poseer el servidor ideal Las pautas de conducta que señala San Pablo Son aplicables a nosotros Y en estos momentos históricos Tienen mucho valor e importancia Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hombre de Dios Dios, practica la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La dedicadeza Combate El buen combate De la fe Conquista La vida eterna A la que fuiste llamado Y de la que hiciste noble profesión Ante muchos testigos En presencia de Dios Que da la vida al universo Y de Cristo Jesús Que dio testimonio ante Poncio Pilato Con tan noble profesión Te insisto En que guardes el mandamiento Sin marchar Ni reprochar Hasta la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Que en tiempo oportuno Mostrará El bienaventurado El único soberano Rey de los reyes Y Señor De los señores El único Poseedor De la inmortalidad Que habita En una luz Inaccesible A quien ningún Hombre Ha visto Ni puede ver A él Honor E imperio Eterno Amén Palabra de Dios El evangelio de hoy Nos trae la parábola Sobre el rico Epulón Y el pobre Lázaro Los ricos Aparecen incapaces De recibir los bienes Del reino Porque están Apegados A las cosas Materiales Antes de la proclamación Del evangelio Cantemos El aleluya Alamando siempre a Dios Tu palabra quiero oír Y cantando con amor Nuestro pueblo Esto nací Aleluya 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 Jesucristo siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos Con su pobreza Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor. A los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú lo pareces. Y además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. La parábola que hemos escuchado hoy, que conocemos como la parábola del rico, le llamamos epulón, no porque aparezca en la Biblia, sino porque así se le llama un poco a los que banqueteaban continuamente. Por eso hoy lo conocemos como tal, pero no lleva un nombre. Esta parábola está inspirada en el profeta Amos del siglo VII, como hemos escuchado su primera lectura, donde en una situación de una desigualdad tremenda en el pueblo de Israel, pues establece y denuncia esa situación de desigualdades, de injusticia entre pobres y ricos, y va describiendo a través de sus vestidos, de sus comidas, de todas estas perfumes carísimos, con respecto también a la pobreza de muchos, muchos de los israelitas que realmente vivían en unas condiciones deplorables. Un poco la historia que hoy también se repite en nuestro mundo, un mundo de desigualdades, por eso se hace la diferencia entre el primer mundo, el segundo mundo o el tercer mundo, y algunos ya hablan hasta de un cuarto mundo. La diferencia de esta visión del profeta Amos, que es un profeta del reino de Israel, aunque hoy un poco se pone en duda de que haya tanto división entre reino de Israel y reino de Judá, él habla aquí de Samaria, Samaria estaba el famoso templo de Garizim, un templo que para los judíos era un templo no correcto, habían dos cultos diferentes a Yahvé, tanto en el norte como en el sur, pues él predice a través de esta visión, la destrucción de Israel, y de hecho sabemos que en el 722, los asirios, el imperio, creo que se llama el imperio neoasirio, invade totalmente ese reino del norte, por lo que la profecía del Amos se cumple en la misma historia, contrario un poco a lo que la parábola nos presenta, que todo se viene a cumplir después de la muerte, y ante esto tendremos que hacer una pequeña observación. La historia de un rico y de un pobre, gusta mucho a Lucas hacer paralelismos, figuras entre por ejemplo Marta y María, el rico y el administrador injusto, el publicano y el fariseo, Juan y Jesús en los relatos también de la infancia, y aquí nos presenta a un pobre y un rico. El rico no tiene nombre, como un programa de televisión de hace muchos años, esto no tiene nombre. Interesante que en el pueblo de Israel el nombre es importante, el nombre da profundidad y sentido a la persona, de tal manera que cuando nos encontramos con alguien que no tiene nombre, como este rico, aunque más tarde le hemos llamado Apulón, pero en la Biblia no aparece nombre, se trata de una persona que no tiene historia, una persona que ha construido su existencia en el vacío, una persona que ha perdido el nombre porque ha perdido sus verdaderas razones de vivir, vive centrado en sí mismo, en banquetear, en eso se le va el sentido de toda su vida. No pocas personas han sustituido su nombre por poder, dinero, éxito, fama. Hoy los conocemos simplemente, son famosos porque critican, son famosos porque tienen buenos cuerpos, el famoso culto del cuerpo que encontramos hoy en las redes sociales. Y eso es lo que da sentido a este tipo de personas que hoy se identifican con el hombre rico. Sin embargo, nos preguntamos acerca de la suerte de este hombre. Cuando ocurre la muerte, nos dice primero que este hombre simplemente fue sepultado, mientras que Lázaro, que es el pobre, ha sido elevado al seno de Abraham. Quizás el rico tuvo su gran pompa, como hace poco veíamos las pompas fúnebres de la reina Isabel II. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, entonces cambió totalmente su vida de hombre rico, de muchas comelonas, de mucho banquete, a una vida ahora totalmente de dolor y de sufrimiento. Y en cambio, Lázaro, que no tenía nada en este mundo, luego entonces ahora disfruta del seno de Abraham. ¿Será esto tan cierto? ¿Será este el mensaje que nos quiere dar Jesús? Que aquí no pagamos y aquí no disfrutamos los pobres, no pagan los ricos y que después se cambia toda la cosa. Sería un mensaje, yo diría, bastante antievangélico, porque realmente no podríamos pensar en que la vida del pobre tendrá que ser siempre así, porque ya luego en el cielo va a cambiar. Sería como un mensaje de resignación, de tener paciencia, la paciencia que necesita para sostener el tiempo en que el rico banquetea y prepara entonces su cielo o su infierno. Realmente no se trata de cambiar las relaciones de una vida antes de la muerte y una vida después de la muerte. Me parece que el mensaje es mucho más profundo. Y vamos un poco a eso. Después de enterrarse, nos dice que este hombre rico se encuentra en el Hades, en el infierno. Nosotros le llamamos infierno, pero en aquel tiempo le llamaban Hades, luego empezó a llamársele Gehenna, por ser un sitio de fuego donde se quemaban niños, se dice, en ese lugar. Y luego entonces de ahí el simbolismo del Gehenna. pide tres deseos. Primero, que una gotita de agua en el dedo de Lázaro le moje su lengua para un poco calmar el dolor y el sufrimiento de tantas llamas en su cuerpo. La respuesta por parte de Abraham es, aquí hay un abismo infranqueable entre ustedes y nosotros y no se puede, es imposible. Ese abismo ya lo había preparado el rico con su separación con respecto al pobre, con su indiferencia, fue cavando, vamos a decir, su propio abismo que ya es infranqueable en el Hades. Luego le pide, pues mira, por mi familia, por mis cinco hermanos, permite que Lázaro vaya y entonces le comunique lo que sucede para que cambien su vida. La respuesta de Abraham es interesante. Ahí tienen a Moisés y a los profetas que los lean. Ya me imagino cinco millonarios leyendo la Biblia e interpretándola, un poco raro. El mensaje social que nos trae tanto el Pentateuco, que se le atribuye a Moisés, como los profetas, como hemos escuchado hoy a Mos, es un mensaje fuerte, fuerte, real. Si alguien se dispone a leerlo, a escucharlo, todo lo que se dice de cómo Dios favorece al pobre, entonces, si hubieran leído eso, si hubieran escuchado esa palabra, no estaría el rico en esa situación. Entonces, pide que lo hagan. No, no, la respuesta es, ni aunque vaya un muerto a contárselo, lo van a creer. Un milagro, una aparición milagrosa, no les va a producir la fe. La fe no es la que produce el milagro. El milagro es producido por la fe que uno pueda tener en el Señor. Así que, ya no era el tiempo, entonces, de cambiar. Cuando este rico se da cuenta de la situación, de lo que hay en realidad, ya no es el tiempo. También aquí, el abismo puede ser un símbolo de esa infranqueabilidad que existe entre el ahora, el aquí y ahora, que es el tiempo de mirar al otro, que es el tiempo de no banquetear solamente y sin mirar las necesidades del otro. Es ahora, no después. Muchas veces creemos que puede ser así. Esta parábola, como ya decía, es un tanto peligrosa por las simplificaciones que podemos hacer a partir de ellas. Los ricos al infierno y los pobres al paraíso. Que los pobres tengan paciencia, el tiempo justo para que los ricos terminen de banquetear tranquilamente y construir su sepultura. Luego, los Lázaros se tomarán su estrepitosa revancha. Es decir, que entonces, cuando el pobre pueda enriquecerse, vamos a decir, o que pueda disfrutar de esos bienes celestiales, es como una especie de revancha. Nada más opuesto al espíritu del Evangelio. aplicar también la parábola a los millonarios del día de hoy, de nuestras vidas, a los jeques árabes, a los grandes industriales, a los grandes artistas, tampoco resulta ser muy fácil esa interpretación, porque nos dejaría con la conciencia tranquila a tantos y tantos de nosotros que vivimos holgadamente y que muchas veces parecemos olvidar el problema, las situaciones difíciles de tanta población en Puerto Rico y en el mundo. Ahora, con lo de Fiona, nos hemos dado cuenta de tantas necesidades que pueden haber en nuestro entorno. El pecado del rico no es entonces romper la alianza. El pecado del rico no es ser narcotráfico ni ser explotador. El pecado del rico es la indiferencia. Y esta última palabra y reflexión que hacemos, la indiferencia como el opuesto a la compasión. Si hay una palabra que pueda resumir lo que debe ser un cristiano es la compasión. La compasión es ese capaz de ponerse en la piel del otro, de vibrar con el otro, parecer con, y también entonces de ayudarle con una ayuda eficaz. Ese es el alma de la espiritualidad, cristiana. Y lo opuesto a ella es la indiferencia, esa incapacidad de ver al otro, esa miopía espiritual en que no somos capaces, como estamos tan metidos en nuestros bienes, no somos capaces de ver las necesidades del otro. Y a veces es un poco como mecanismo de defensa para seguir viviendo en nuestro confort, para seguir sin responsabilidad, porque ojos que no ven, corazón que no siente. En fin, que Jesús no busca asustarnos con respecto al infierno, ni busca tampoco consolarnos con respecto al paraíso. Como decía aquel poema, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No, Jesús pretende mostrarnos cómo el cielo comienza aquí, donde escuchamos la palabra de Dios, donde la podemos vivir y poner en práctica, y donde también podemos mirar al hermano necesitado y encontrarle como verdadero prójimo. Que esa sea entonces una de las lecciones que podemos sacar de esta parábola del rico y del azar. Amén. 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 Y ahora profesemos todos juntos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre para que escuche las oraciones de los que nos hemos reunido en su nombre. Por la Iglesia de Dios, para que sepan un cielo a la humanidad el Evangelio de Jesús con firmeza y ejemplaridad, roguemos al Señor. Derroganos, óyenos. Por los pobres, los necesitados, los que carecen de los necesarios bienes materiales para que no pierdan su confianza en Dios, roguemos al Señor. Derroganos, óyenos. Por las personas y los pueblos ricos para que superen el riesgo de ser duramente egoístas y se hagan más solidarios con las personas y pueblos necesitados, roguemos al Señor. Derroganos, óyenos. Por todos nosotros, para que no tengamos miedo a ser más ricos ante Dios, aunque lo seamos menos ante la humanidad, roguemos al Señor. Derroganos, óyenos. Y rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Elba y Luis Rodríguez, familia Maldonado Torres, familia Carmona Colón, Lidia Rosario, esposos Sánchez, Antonio Hernández Núñez, Jenny Pereira, Mon Cruz y familia, Fausto Escalante, Carmen Iris Lugo, Edith Pagán, Carmen Martín, familia González Pagán, familia González Cordero, Carmen Chiqui Casellas, Carmen Eneida Santiago, Juan Méndez, José Rivera Pérez, Lilian Méndez, Carmen López Alvarado, Sonia y Luis Collazo, Luis G. Otero Ríos y Carlos Abreu, roguemos al Señor. Derroganos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y por Aida Medina Sintrón, Gloria Esther Suárez, Titi Héctor Muñoz, hermanos Colmenares, William Vargas, difuntos familia Maldonado Torres, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, Emma Díaz, Oscar Rivera Rosario, Ángel Pereira, Ada Velázquez, difuntos familia Ramos Díaz, Mariza Maritza Castellas, Félix M. Ginorio Delgado, Librada Viuda de Minguela, Aida Rivera Fernández, William González González, Margarita Pachot y Lidia Icarla, Bruno Heriberto Aponte, Juana Velázquez Rosa, Justina Sayas Rosa, Ramón Romero Trujillo, Ángel Rivas, Evelyn Cardona, Aide y Pedro Juan Ortiz, Mindy, Bruno, Narda Orench, Nelson y Carlos Olmo, Yeli Galindo, Tito de Jesús y Ana Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Enaventurados, los que pasan la fe, los que lloran sangre por amor a Dios. Enaventurados, los desesperados, serán consolados por Jesús. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alegrense y quédense de vosotros, porque les esperan maravillas en el cielo. Alegrense y quédense de vosotros, que en tu lado serán. Enaventurados, los sacrificados, los desamparados, serán grandes amigos. Enaventurados, los sacrificados, los desamparados, serán grandes amigos. Enaventurados, los sacrificados, los desamparados, serán grandes amigos. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor descanse en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en esta tu casa, este día de fiesta. Hoy tu palabra es reunir a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, grito de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Gracias! 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 Oh, Señor, bendita es el que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendita es el que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, Señor, oh, Señor. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios, 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 Dios. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, el cuerpo de Cristo, amén, la sangre del Señor, comiendo tu carne, bebiendo tu sangre, convertido en los recibidos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Nos damos fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. ¡Gracias! 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 esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Por esta eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos caballeros de Colón y damas colombinas del Consejo Don Juan Ponce de León, en Ponce, que han estado aquí con nosotros hoy. Así que muchas bendiciones para ustedes y para todos los caballeros y damas de Colón. También agradecemos a nuestro coro, amigos de Jesús, de la parroquia mía, de la parroquia Santa Clara, que han estado con nosotros hoy y que siempre nos cantan allá en la capillita San Francisco de nuestra comunidad parroquial. Saludos a todos ustedes, los que nos ven a través de las diferentes redes sociales y de Telemundo y Canal 13, Teleoro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.